Dicen que el amor es como una pechita Que se mete al alma y que da cosquillita Dicen que el amor es como una pechita Que se mete a la neca y da cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Y como la tecita, compadre Hasta el fondo De su corazón Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Y a Poncho está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y a Poncho está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y báilelo, báilelo, báilelo De las cumbias bailables para todos ustedes Los Igualados en Vivo, Cumbia Morena Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera Que nuestro amor se termine así Yo no me explico Porque te has alejado de mi A Dios le pido Por favor nos de su bendición El adorarte y el querer Que es mi mejor virtud Yo por mi parte Te prometo cambiar de opinión Para que comprendas Que todo esto tiene una razón Nuestro cariño Es lo más grande de este mundo Y que por pequeñez Es jamás podrá terminar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera Que nuestro amor se termine así Yo no me explico Porque te has alejado de mi A Dios le pido Por favor nos de su bendición El adorarte y el querer Es mi mejor virtud Yo por mi parte Te prometo cambiar de opinión Para que comprendas Que todo esto tiene una razón Nuestro cariño Es lo más grande de este mundo Y que por pequeñez Es jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Y se tambalea, tambalea Y se tambalea, se tambalea Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Música 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 Y la gente de Ramones Música 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 ¡Eh, bravo tu pueblo! ¡Eh, bravo! 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 Tonta ¡Eh, bravo! Tonta 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 Seguimos Tonta 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 mira mi amigo, no se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme, pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, eh, eh, lo que va a sufrir, estoy seguro que está fingiendo y soy dispuesto a esperar que sucede, y yo la llamo y no me contesta, y ahora sí perderé la paciencia, pero no sabe, no sabe, no sabe, eh, eh, lo que va a sufrir, que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí, yo confío que es bueno mi sistema, y así la podré besar, Dios te espera mi linda chamaca, eres muy joven para pensar, te esperaré hasta que esté bien madura, como una pera de puñoca, ella sola, ella sola, ella sola, eh, eh, tendrá que caer, que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí, yo confío que es bueno mi sistema, y así la podré besar, yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar, te esperaré hasta que estés bien madura, como una pera de puñoca, ella sola, ella sola, ella sola, ella sola, eh, eh, tendrá que caer. ¡Eh! 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 ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Esto para que lo bailes! ¡Esto para que lo bailes! Y yo llevo el camino hacia el altar No pudo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Y sigo enamorado Pero vamos a otro más Maldita mi duda Puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hacé llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Soy la envidia de los hombres deseado de las mujeres el más solicitar En mi barrio se pelean toditas las mujeres me quieren asular Ando a la última moda me he visto peino muy bien pen y fumar Mi zapato mocasín mi traje dominguero muy bien albidona A mi paso se oyen murmullos, ahí va tuco el perruco De mi pueblo soy el orgullo, ahí va tuco el perruco Con mi cabida de bailando, ahí va tuco el perruco Artista y deportista, ahí va tuco el perruco El Atlético del Madrid despidió a Hugo Sánchez por el perruco Cuco Solo goleó al Barcelona, lo miró Maradona y llorándole grito Cucco eres perruco, eres perruco Cucco Eres perruco Cucco, Cucco eres perruco Los estudios churubuscos, la empresa Televisa y la Colombia Pinchu Tres con tantos millonarios, quería que les firmaran por uno, dos, tres años Jam, firmó el perruco Cucco, un Oscar se ganó, una diosa de planta Lam, poderes le llamó, como no contestó, llorándole grito Cucco eres perruco, eres perruco Cucco Eres perruco Cucco, y Cucco eres perruco Eres perruco Cucco Eres perruco Cucco, y Cucco eres perruco Aquí estamos de nuevo con nuestros amigos de Parranda Y un posecillo mandándole esta cumpita sabrosona ¡Báilalo! Me mando a llamar María Salomé Táquenle tu cara un poquito el acordeón Me mando a llamar María Salomé Táquenle tu cara un poquito el acordeón Saborcito Te ha contentado Te ha contentado Te ha contentado Táquenle tu cara un poquito el acordeón Táquenle tu cara un poquito el acordeón Me mando a llamar María Salomé Táquenle tu cara un poquito el acordeón Se ha contentado Táquenle tu cara un poquito el acordeón María Salomé Se ha contentado Táquenle tu cara un poquito el acordeón María Salomé Goza, goza, goza la cumpia ¡Vaya! 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 Ya se contentó María Salomé, porque le gustó el chon que yo le toqué Ya se contentó María Salomé, porque le gustó el chon que yo le toqué Chiquita No estés curiosa, te quiero complacer con mis notas María Salomé, no estés curiosa, te quiero complacer con mis notas María Salomé Para toda la gente que está sintetizando, agarres del bar, para todas las bonitas ¿Esto suena a los tesoros de Javi? Bonita Ambréa, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque está bonita Me parece, que me parece, que me enamoré A ver, Cachita, canten con nosotros Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay, bonita Mi amor, mi amor Solo la miré Solo la miré Solo la miré Para toda la racita de Argentina y Sudamérica La racita de California, la racita de Houston Que me enamoré Que bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque está bonita Me parece, que me enamoré Qué bonita Qué bonita Desarrañado de mi pared Que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Todo lo paga Roberto Ruiz Todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a ti Es el trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a ti, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la mochacha Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la mochacha Es el trago que me gusta a ti, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a ti, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, presurosa la gente y pasaban por día Y le sienta quedó en la ciudad, pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa Cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía Hoy corté una flor Y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, presurosa la gente y pasaban por día Y desierta quedó en la ciudad, pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa Cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre, tu canto que me alegre Tu risa que se alegre, silencio tu mirada Y la mía nos iremos cantando por las calles Vacías y sabrán que te quiero esas calles Vacías como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía Y continuamos con los videos en vivo En esta noche la música de los igualados Y el grupo secreto se llama La chencla que yo tire ¡Vámonos! Cuánto tiempo te lo dije Que no me importaba nada Y como una chacla vieja Así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada Descaso yo me quedé Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Me alejé con la esperanza Encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Te acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Si la miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un bicho popular Que es de todos conocidos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Dejé con la esperanza De encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie La miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocidos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Yo me fui para conmigo Con mi suelo y mi suelo También llegué a mi nena Haciendo una excursión Había una tribu de indios Que comía carno humana Pero nos atraparon Escuchen lo que pasó Mi suelo que era gorda La agarraron primero Le quitaron la ropa Y su base la comieron El cacique mocorongo Que nada más comelo Te digo a mi suelo Usted me lo como yo Lo tomo de la mano Y si lo llevo Y es que me fuera algo blanco Pero así se lo comió Te comelo a mi suelo Te comelo a mi suelo Ay hombre mocorongo No te comas a mi nena Te comelo a mi suelo Te comelo a mi suelo Ay hombre mocorongo No te comas a mi nena Y por mí ¡Tragatela! ¡Yepo! ¡Coplecita! El que me fuma blanca La mamá me mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el mondongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca En un cazote grande Le echo muchas verduras El caldito tan bueno Se mal toco comer Pero si no me pelo Me comelo a mi también Se comelo a mi suelo Se comelo a mi suegra Ay hombre mocorongo No te comas a mi nena Se comelo a mi suegra Se comelo a mi suegra Ay hombre mocorongo No te comas a mi nena Muévelo a mi suegra ¡Ee, jee! ¡Muévelo, muévelo! Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo El que me fuma blanca La mamá me mocorongo Dijo yo a esta negra Me la come monongo, me quito los zapatos, la ropa y la peluca En un casote grande le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno se me toma a comer Pero si no me pego me comen a mi también Te come de mi suegra, te come de mi suegra Ay hombre mocorongo no te come a esa minera Te come de mi suegra, te come de mi suegra Ay hombre mocorongo no te come a esa minera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.